Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido como a tanta gente a la que ha convencido y yo se lo he otorgado esperando confiado a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas y vamos a esperar que usted pueda lograr sin hacer excepciones que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones que se imponga la ley no queremos perder nuestra forma de ser somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón me han venido a encuestar porque quieren saber que esperamos de usted que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad nos sigamos igual esto va para mal hay que entrar en razón esto debe cambiar venga usted a gobernar con firmeza y acción usted irá protegido entre luces y motos por la policía y nosotros estamos expuestos al crimen de noche y de día no se puede salir no se puede vivir de una forma decente ya no somos nación ahora somos el reino de los delincuentes que se imponga la ley no queremos perder nuestra forma de ser somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón porque usted nos juró proteger la nación cuando llegue a mandar no sólo ha de ayudar a los de su partido no se quiera quedar para toda la vida como un elegido no se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación y arreglar a su hechura y a su conveniencia la constitución y ahora sólo le pido que mi humilde voto no caiga en su olvido cuando asuma el poder tiene a mano la gloria y entrar en la historia no nos mienta jamás no use la demagogia engañando a la gente cumpla usted con honor va con todo respeto señor presidente maravilloso Gracias por ver el video.